La industria hotelera en las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo es pobre y la que existe se ve rebasada cuando los municipios son sedes de eventos nacionales e incluso internacionales, reconocen las propias autoridades. En estos dos municipios a la fecha operan cuatro hoteles, tres de ellos en Gómez Palacio y uno en Ciudad Jardín. La capacidad semanal de asistencia, estamos que hay siempre entre un 80 y un 90% por ser una ciudad de negocios principalmente. Todas las semanas están ocupados. Que ha resultado insuficiente, ¿no? Así es, así es. Y en base a esa necesidad estamos trabajando fuertemente para dar certeza de que podamos tener más adelante. El director de desarrollo económico informó que aunque los procesos son lentos para la instalación de nuevas inversiones de este tipo, el ayuntamiento está otorgando incentivos atractivos para que cadenas medias y económicas se instalen en esta ciudad. Grisel Danguiano, Meganoticias.